¡Familia Tariega! ¡Bienvenidos y bienvenidas a San Anteros! Miren, justo donde se une la sabana con el mar. Ya les voy a mostrar. Volví a mi tierra con ganas de explorarla y descubrirla desde todos sus rincones. Eso que antes, más chiquita, no pude explorar, pero que ahora, de la mano de Cándida Rebeca, es más que posible. Llegamos una vez más a mi tierra natal, Córdoba. ¿Para qué se va la mar? A la mar se va a sanar, a amar, a andar, a comer, a pensar, a sentir, a llorar, a disfrutar, a celebrar. Tantas tantísimas razones como seres hay. Yo siempre que voy, lo hago para conversar con la mar. Sí, la mar, así la llamo. Cuando estoy allá, veo insignificantes las preguntas que no tienen solución en mi cabeza y vuelvo al presente. Mas hoy, no solamente vine por eso. Venimos a bautizar a Cándida, a mi fiel amiga de viajes y mi compañera de cascoterapia. Ahora, Candi, cuando veas eso, ya es caribe. Buenos días, familia hermosa. Bueno, les cuento que ayer llegué tan cansada del viaje que me vine a dormir. Pero hoy, ya tengo toda la pinta para salir a conocer San Antero. Entonces, les voy a mostrar las calles y todo lo que encuentran. Ah, bueno, importante, para el hotel. O sea, al lado del mar, casi siempre cobran 50 o 60 por persona. Pero si se vienen al parque, pueden conseguir un ofertazo hasta 25 mil pesos. Entonces, ya se sabe, pues, acá los espero en el parque. A quienes son más finitos, por allá a las orillas del mar. Amores, y comenzamos el recorrido por San Antero por la iglesia o el parque principal, miren eso. Cuenta con una capilla bastante chiquita y está muy cerca algunos almacenes que les van a interesar, como el de uno. Entonces, nada, vamos a seguir caminando las callecitas y les voy mostrando qué encontramos. El tiempo en San Antero transcurre lento. Acá el comercio se abre temprano y a eso de las 7 ya no hay nada abierto. El desanhelado peto se toma de día y su gente es tan rica como sus tierras y costas. Y provienen del pueblo Zenú, concretamente del gran centro religioso Fincenú. Amores, y nos vinimos al sur del Golfo Morrosquillo, justo acá en la bahía de Cispatá. Miren esta tierra que está rodeada entre playas, manglares y otras cosas divinas que ha sorprendido y ha sorprendido por su flora. Miren eso tan bello, rodeada de puros manglares. Familia, y un buen tip como para cuando vengan acá a la zona costera es venir en día de semana. Miren en día de semana como esto está de solos. La segunda parada son los bosques de manglares, justo al lado de la playa, una de las zonas más importantes del país y de Latinoamérica por su riqueza, pues se encuentran acá justo en San Antero hasta 5 tipos de manglares. Ahora vamos a recorrer estos acá en la orilla, donde me lleve varios sustos por lo fuerte que el mar golpea a los manglares. Bienvenidos a los manglares de San Antero. Amores, y aquí en Playa Blanca encontramos ya toda esta parte de manglares. Quiero mostrarles un poco como luce. O sea, a la entrada van a encontrar la playa, que está hermosa. Ahí está con un tono azul, clarito, hermoso. Y acá, todo este manglar que caracteriza al Golfo Morquillo, miren eso. Para allá el mar está formando su propio río, hacia este lado. Pero vamos ahora a seguir manglar, porque la verdad ya me lleva suficiente susto por hoy. El color azul afe de sus aguas indica que está cerca a la desembocadura del río Sinú. Las olas pegan con fuerza en la orilla y más en esta visita, porque la luna llena habría crecido el oleaje hasta las orillas justo el día anterior, dificultando hasta el paso de transeúntes. Por eso, decidí irme al pueblo, no antes sin saber que me iba a encontrar con Pedro y su incansable labor por el tejido. ¿Cuánto eras tejiendo eso, Pedro? No, por una sola vida. Dios mío. Dios mío. Tienes que tirando agujas del estado al estado. Yo las hago las arrabiadas de toda esta altura, como es de sobrevivir. Tiene uno de daña a la vista, sabiendo que está todo el trinado. ¿Y quién te enseño a tejer? Yo mirando, me puse a mirar, a mirar, a mirar y hasta acá tranquilo. Pero... Yo solo que se ponga a hacerlo. Y aquí, el que quiera venir aquí te encuentra. Te encuentras aquí. Y yo paso aquí todo el día. Todos los cajitos los días tejiendo aquí. Esto se llama... Esto es trasmayo. Peciendo trasmayo aquí. Al pie del palo caracolí. Ese día acabó temprano, pero el siguiente comenzó casi cuando el sol besaba la playa. Amores y la madrugada de hoy en San Antero fue para verlos pescadores. O sea, no se imaginan el lujo de verles pescar. De verlos tirar la malla, trabajar en equipo, luego compartir con una cantidad de pescados su resultado de trabajo. No se han dicho. Fue todo un lujo y aquí se los quiero mostrar. Verles pescar fue sin duda una de las mejores experiencias que me llevó de San Antero. Y no precisamente porque pescar sea mi pasión, sino porque ver este oficio como una danza a las orillas del Mar Caribe me trajo un goce que ni se imaginan. También me sorprendió la generosidad del grupo de pescadores a quienes parece que la telepatía le funciona a la hora de coordinar cada movimiento. Además, las aves a su vez forman parte de este baile y por eso esperan su comisión. Por mi parte, solo observé por largo tiempo hasta que fue mi turno de meterme al agua y tener mis propios encuentros. ¡Familia! Y ya en la playa tienen que saber que esta está delicioso. O sea, de lo que no sabía yo y que comprobé acá, fue que San Antero tiene esas playas que miren, son súper bajitas. O sea, hagan cuenta que no sé cuántos metros caminé de la playa, pero son muchísimos. Y acá todavía, o sea, en mar abierto todavía sigue. Miren, todavía me llega el agua a sacar la cadera. Entonces, rico porque si uno viene en familia, si uno viene en pareja, si uno viene en el placito que viene, no te tiene que meter al fondo para quienes somos más vivos y tú tienes que para nadar. Entonces miren eso. Así se ve desde dentro. Familia Andariega, es hora de suscribirse, dejar el comentario abajito y cambiar de maleta, porque vamos a seguir recorriendo Colombia entera. Nos vemos en un próximo video.